Ha sido bueno que nos encontremos Extrañé esa boca tanto tiempo Vamos a perder un momento Esto no es casualidad Vayamos pa' lo oscurito Allá los besos son ricos Vamos a dejarnos, te cuento Que esto no es casualidad Don, don, donde tú quieras Lo estamos en la piscina y en la escalera En la cama Y en la playa Te amaré, te amaré En todo sitio te lo haré, te lo haré Haré de todo contigo Hasta que caigamos rendidos Son de Enco Problem Brás y te veros, voy a hacer de simple Mando je liefde ben ik high as un nigo Destino ma' baby, bijna iligo Ven, ven conmigo Yo sé que quieres lo mismo Entonces dámela ya Vamos a dejarnos, te cuento Que esto no es casualidad Don, don, donde tú quieras Lo estamos en la piscina y en la escalera En la cama En la cama Y en la playa Te amaré, te amaré En todo sitio te lo haré, te lo haré Haré de todo contigo Hasta que caigamos rendidos Son de Enco Problem Brás y te veros, voy a hacer de simple Mando je liefde ben ik high as un nigo Destino ma' baby, bijna iligo Ven, ven, ven conmigo Te lo haré, te lo haré Hasta el amanecer Y mañana despertamos Y lo hacemos otra vez Segme wat ik moet doen Et magnita uit waar of hu Segme wat ik moet gaan E in och no deje pikmar Te amaré, te amaré En todo sitio te lo haré, te lo haré Haré de todo contigo Hasta que caigamos rendidos Son de Enco Problem Brás y te veros, voy a hacer de simple Mando je liefde ben ik high as un nigo Destino ma' baby, bijna iligo Ven, ven conmigo No, 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 no. Gracias por ver el video.